Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ver y escuchar audios que guardaste en Instagram Reels de otros videos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Instagram es una plataforma social en la que puedes compartir una gran variedad de contenido del tipo audiovisual, de hecho actualmente es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo y uno de los pioneros en lo que respecta a material fotográfico es este, por eso cada vez cuentan con más actualizaciones dinámicas y una de las últimas que ha lanzado es la sección de Reels en la que puedes publicar videos cortos con efectos. Los Reels están compuestos por videos y audios que puedes cargar o incluso conseguir en la misma plataforma de los Reels que han compartido otros usuarios, estos los puedes guardar para emplearlos más adelante si así lo deseas. Guardar el audio de un video de la sección de Reels no requiere mucho esfuerzo, lo único que necesitas es contar con la aplicación actualizada y tener una buena conexión a internet. El procedimiento que te voy a explicar es el siguiente, primero debes ingresar a la aplicación de Instagram con tu cuenta y ahora estando dentro vas a dirigirte a la sección de Reels a través del icono central que se encuentra en la parte inferior, luego selecciona el video del cual quieres guardar el audio y vas a presionar donde aparece el nombre de la canción, específicamente en las tres líneas en movimiento que están en la parte inferior del video. Al hacerlo se desplegará una nueva sección donde verás los videos que también utilizaron este audio, tienes que presionar en el botón que dice guardar audio en la parte superior y ya estará almacenado, ahora bien después de guardar el audio seguro te preguntarás donde se ha almacenado, pues este queda registrado en una sección de la app pero es necesario aclarar que no se descarga en el dispositivo en sí. Para conseguirlo tienes que hacer lo siguiente, te diriges a la aplicación de Instagram y pulsas en el botón del más que se encuentra en la parte superior, vas a seleccionar la opción de Reels y en esta sección se mostrarán todas las herramientas para poder grabar, en el lado izquierdo de la pantalla vas a ubicar la opción de audio con el símbolo musical y presiona sobre él. Al estar acá ingresa a la sección de guardado y encontrarás todos los audios o canciones que has guardado previamente. Para reproducir el sonido simplemente tendrás que pulsar en el botón que se encuentra al lado derecho del audio y si quieres utilizarlo entonces presiona sobre el nombre y seleccionas la parte que quieres usar para luego presionar en listo. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.